Esto es algo tenebroso Oye, ¿tú qué haces aquí? Estoy buscando, se supone que tú Estoy buscando Esto Es ella, ¿verdad? Donna Tilton Parece ella ¡Excelente! Oye, no puedes llevarte eso Claro que sí, no debes estar aquí, te explico después Sé por qué estás aquí No deberías jugar como juegas ¿De qué hablas? ¿Por qué no tienes la fuerza? ¿Para qué? Para usar el poder Oye Pero si quieres intentarlo Lo que estás buscando está aquí adentro ¿A qué te refieres? ¿Al amuleto? Amarígualo El disco ¿Por qué no tienes la fuerza? ¿Por qué? ¡Más vale que te des la vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No todos los ojos son café ¡Te lo advierto! Las cosas se pondrán peores Continuará ¡Suscríbete al canal!